El nuevo libramiento Atlixco conecta la autopista siglo XXI con la carretera libre a Izúcar de Matamoros. Cuenta con 7 kilómetros de extensión, 4 carriles y 2 distribuidores viales, obra que implicó una inversión de 223.1 millones de pesos. La vialidad descargará el aforo vehicular proveniente de estados como Morelos, Guerrero e incluso Veracruz, que cruzan por esta zona para llegar a la...